Voy a hacer una pregunta del primer cuadro de Mengele y luego el tema de los cristales porque en la película de Mengele le ponen al final una mirada digamos de malicia de maldad al hombre y eso es una interpretación ya del director pero si el video realmente nunca tuvo la interpretación de culpa que algunos desde la perspectiva de los valores humanos es un escrupulo me pongo en la misma situación dado que soy de los científicos un científico empieza a matar una serie de ratones sin ningún sentimiento de culpa porque ese individuo dice yo soy una especie humana es una especie distinta a la mía, tampoco así hasta inferior, pero es distinto del virus por lo tanto no es nada malo obviamente alguien de movimientos por animales etcétera no, todavía no espetales se está realmente causando dolor a una criatura por lo tanto eso sí es algo malo pero en el sentido digamos de la especie humana no se ha sido nada malo si Mengele realmente sentía que los judíos no eran humanos consideran que se considera que era otra especie una especie pero definitivamente esa persona no estaba haciendo nada malo dentro de esa lógica y si algunos creían que tenían de estar en el poder consideraban a los judíos como una especie distinta a la humana ellos obviamente no iban a tener ese sentido de culpa en cambio de alguna manera yo diría Mengele si ese hubiera sido su sentimiento sería bastante honesto y si el castigo que se le estaba dando no era dentro de los valores de dos especies distintas sino era dentro de los valores de la sociedad que estaba tratando de proteger a la especie humana en el caso de los físicos el cambio es distinto ellos no hablan de nuestra especie saben que son humanos todos somos humanos entonces definitivamente ellos saben que esa bomba va a afectar al sentido de la misma especie por lo tanto ellos si están moviéndose en el ámbito donde el valor de resistencia sea pasiva sea activa no es otra forma más que una distinta es la escala opuesta de los colaboradores son parte de un mismo cuerpo no han roto con el sistema yo creo que si en el caso de Mengele el sí lo que otro del sistema es si se lo pone el individuo que reconoce o desconoce a los judíos como una especie humana entonces eso es la verdad si yo no puse las dos escenas un segundo para comentar yo no puse las dos escenas porque crea que son paralelas o similares las puse como dos ejemplos de comportamientos ante el poder y visiones éticas ante el poder en el caso del Mengele de la película tenemos que insistir en eso porque no sabemos cómo era el Mengele de la vida real nunca tenía un juicio es un hombre que no tiene ningún remordimiento de conciencia en este caso y que quizás estaba convencido de que judíos los gitanos gente que no era de la raza aria son seres inferiores y que hay que liquidarlos cuestión que en la época suya en ese contexto si él lo creía entonces él lo hacía por convencimiento no lo hacía por interés y mucho menos por miedo lo hacía por convencimiento eso es por lo menos lo que usted parte para plantear este debate digamos y entonces ok pero se acabó esta época y esto en la Alemania de Hitler era una doctrina creída por muchos hay razas superiores hay razas inferiores las razas inferiores contaminan a la superior y hay que liquidarlos ok pero pasan los años y entonces ese es el tema ¿cómo se le juicia a esa gente? se le juicia en base a los valores de hoy cuando se le está haciendo el juicio años después cuando ya este concepto no es compartido prácticamente por la pequeña minoría pero por lo menos no la Alemania de hoy el juicio es en la Alemania de hoy entonces ahí es donde se plantea el dilema si tomo demasiado en cuenta el contexto tengo que declarar inocente a Menge si no tomo en cuenta el contexto para nada tengo que declararlo culpable sin ninguna duda y si trato de tomar en cuenta un poquito de los dos ahí es donde se presenta justamente toda esta dificultad que es lo que yo vengo a hablar o sea yo no vengo a decir esto estuvo bien o esto estuvo mal yo vengo a plantear justamente la dificultad de juzgar estas cosas y ojo yo soy judío y mi papá pasó por campo de concentración me parece letal pero igual trato de entender que aquí hay un problema a la hora de hacer de juzgar históricamente estos temas porque cuando uno lo juzga desde afuera y lo juzga desde otra perspectiva de tiempo es muy fácil yo vengo a plantear justamente lo difícil que es este tema más bien mi punto aquí es uno no debe juzgar a priori sin pensar nada pero una cosita más sobre lo para el otro tema el de Heisenberg con con Niels Bohr hay una parte que no les pude poner aquí porque por tiempo no les puedo poner todos los fragmentos que traje donde Niels Bohr le dice a Heisenberg claramente tú estabas ayudando no a cualquiera no es un solamente o sea Heisenberg le da Bohr le da a Heisenberg en esta versión el beneficio de la duda de que ve ok tú estabas haciendo una bomba atómica y querías hacer la primera porque tenías miedo que te la lanzaran a ti a tus hijos a tus compatriotas a tu país y eso es legítimo pero el problema es que tú estabas colaborando con un delirante con un demente con un psicópata y eso es lo que es inaceptable y eso da para pensar también no es lo mismo ayudar a una democracia que ayudar a un psicópata que quiere eliminar a gente del mundo ¿Usted cree que vendible con su convocación de médico creía que un simplemente que un crío no es un ser humano yo creo que Mengele se aprovechaba de la circunstancia definitivamente con ese conocimiento científico uno podría decir que la razón no es un ser humano por lo tanto definitivamente no hay nada que recurse no por cuestión de valores sino simplemente porque no existe esa responsabilidad yo sí puedo creer que un chico de 14 años que la adocinaron desde los 12 y tal pueda creer que hay seres humanos superiores y humanos inferiores pero la gente de la edad de Mengele cuando entró en eso y con conocimiento científico no lo creo por lo tanto sí creo que el comentivo crimen es sabiendo que estaba haciendo un crimen pero bueno sus debate no hay un pequeño comentario sobre esto de la raza aria hace algunos años leí sobre la composición genética de la famosa raza aria que venía de Asia y de África si Hitler hubiera sabido esto se hubiera muerto de un infarto y de repente hubiera sido muy bueno pero un comentario un poquito más hondo en el tema es de Bohr y Heisenberg de acuerdo con todas las teorías que fuimos heredando hasta llegar por ejemplo a Newton del determinismo absoluto o sea toda causa tiene ese efecto todo efecto tiene su causa cuando Bohr y Heisenberg sacan su teoría cuántica esto alteró también a una serie de científicos por ejemplo Einstein está preocupadísimo con esto y es muy conocida su frase yo no creo que Dios haya creado el universo jugando a los dados pero esto después se tranquiliza hay algunos que toman la teoría cuántica para precisar que uno no puede predecir el comportamiento de un ser humano ni el mismo ser humano depende de sus decisiones de su libre albedrío todo porque está sumergido en lo cuántico pero hay un ejemplo bien sencillo que es explicado después la un aparato por ejemplo de televisión los electrones que salen de la bomba que tiene para producción de electrones uno no puede predecir a qué sitio de la pantalla va a ir un electrón desde el punto de vista de la teoría cuántica pero por estadística el 90% o más sí se puede predecir que va a salir y es así que a pesar de que los electrones no van a un sitio determinado al final sale una película como la que hemos visto proyectada con ese sistema entonces es muy importante la cantidad de probabilidades que hay que son 90 95% por estadística y entonces si yo conozco a una persona bien porque he vivido cerca de ella y sé cómo se comporta todo yo puedo predecir también con 90% de aproximación estoy seguro de cuál va a ser su comportamiento en tal o cual problema que tenga yo